... ...rozamos ya el 70% de personas inmunizadas mayores de 12 años en Castilla y León... ...y la tasa de incidencia sigue bajando... ...aún así continuamos en riesgo muy alto y atención porque las variantes... ...India y Británica se reparten ya a partes iguales. Hola, ¿qué tal? ...para alcanzar esa ansiada inmunidad de grupo de la que tanto se habla... ...tendrá que estar vacunada el 70% del total de la población. Teresa Gavilán, ¿estamos cerca? Muy cerca porque ya hay más de 3 millones de dosis suministradas... ...y más de 1.400.000 personas de la comunidad tienen la pauta completa. Con estas cifras esta semana llegaremos a estar el 70% de la población menor... ...de 12 años inmunizada para que llegara esa inmunidad de grupo... ...incluidos los menores habrá que esperar un poco más. Llegamos al 70% en mayores de 12 años... ...que no es lo mismo que el 70% de la totalidad de la población. La totalidad de la población llegaríamos en la segunda quincena de agosto. Han pasado nueve meses desde la última conferencia de presidentes... ...entonces estábamos en pleno estado de alarma... ...y este viernes están convocados de nuevo en Salamanca. Hoy el presidente de la Junta se ha reunido con los partidos parlamentarios... ...Estefania Ureña, que le ha pedido la oposición de cara a esa próxima reunión. A Mañuecoana le han pedido transparencia con los proyectos... ...que vayan a recibir los fondos europeos, también participación... ...y que se tengan en cuenta los criterios particulares de nuestra comunidad... ...como son la despoblación o los desequilibrios en materia de desarrollo territorial. Hace falta para fijar una posición de comunidad mucho más que una foto. Que la Junta va tarde y que no ha sido lo proactiva que debiera. Criterios para todas las comunidades igual. Para el señor Sánchez una foto más con la que intentar maquillar... ...con la que intentar disimular el desastre de su gestión. La Guardia Civil investiga un presunto abandono de una niña en Traspinedo. Un pueblo de Valladolid apenas tiene 19 meses. Apareció sola a las puertas de una vivienda de unos familiares. Ahora se busca a los padres. Tatiana Ojeda, ¿has podido hablar con quien la encontró? Sí, nos ha dicho que se la encontró llorando en la puerta de su casa... ...y que se hizo cargo de la niña hasta que apareció la Guardia Civil. Ahora mismo la menor está de acogida con sus tíos. Enseguida verán qué más nos ha contado esta vecina. Es uno de los yacimientos medievales más importantes del norte de España... ...para conocer la cultura judía. Y allí en León se está excavando estos días. Estos terrenos en lo alto de un cerro junto a la ciudad esconden debajo una judería. La última intervención fue en 2005. Ahora las investigaciones aportan más conocimiento. Y en cuanto al tiempo nos esperan unos días de sol y vuelve el calor, Francisco. Sí, Ana, cielos despejados salvo en el norte donde van llegando alguna nube... ...que puede dejar alguna gota pero se quedan solo en el extremo norte... ...en zonas de montaña de León, de Palencia y del norte de Burgos. En el resto, sol. Ya hoy superamos los 30 grados, suben las temperaturas. Y el máximo de la semana lo vamos a alcanzar el jueves... ...donde superaremos los 35 grados en algunas zonas. Hemos tocado techo, dice la consejera de Sanidad respecto a esta quinta ola. Los contagios bajan, aunque continuamos en riesgo alto. Y no se esperan nuevas restricciones, por lo menos por ahora. Pese a que llegan menos vacunas, la inmunidad de las personas mayores de 12 años... ...ya roza el 70% en Castilla y León. Teresa Gavilán. Sí, lo indican las cifras, porque ahora mismo ya hay suministradas... ...cerca de 3 millones de dosis de la vacuna frente al COVID... ...y más de 1.400.000 personas tienen la pauta completa. Si aplicamos estos datos a los porcentajes, diríamos que el 70% de la población... ...menor de 12 años estará vacunada esta semana completamente. Para lograr la ansiada inmunidad de grupo, incluidos todos los grupos de edad, habrá que esperar un poco más. Llegamos al 70% en mayores de 12 años, que no es lo mismo que el 70% de la totalidad de la población. La totalidad de la población llegaríamos en la segunda quincena de agosto con este ritmo de vacunas. Pero si tenemos mayor número de vacunas, pues llegaremos. Siguen llegando vacunas, pero ya lo han escuchado. Continúan las quejas ante la escasez de dosis. Vamos a comprobarlo con los datos. Vamos a ver cómo han ido descendiendo con el paso de los meses. En abril, Castilla y León recibió más de 600.000 dosis. En mayo fueron bastante menos, superó el medio millón y en junio la cifra subió considerablemente. Sin embargo, en la primera quincena del mes de julio han llegado 220.000 dosis. Y en agosto se prevé que lleguen 9.700 menos. Soria es la provincia que más está notando esta ralentización. La agenda de vacunación programada hasta el próximo viernes en Soria no llega a las 1.500 dosis. Se mantiene todo el operativo de vacunación en la provincia con diferentes sueros, pero lo hace muy condicionado por el número de dosis disponibles. De hecho, hasta el próximo viernes la inoculación y las dosis disponibles, tanto en Soria capital como en la provincia, es tan solo de 1.473. Desde la delegación territorial de la Junta reclaman más vacunas porque dicen hay capacidad para inocularlas. Y desde la subdelegación del gobierno recuerdan que el reparto de vacunas por provincias depende de cada comunidad. Han llegado menos vacunas, han llegado la misma cantidad a Castilla y León que el mes de mayo, al que se haya vacunado hace tres semanas con Pfizer o hace cuatro con Moderna, se le pone. Y lo que no se avanza a lo mejor es en nuevas primeras dosis. Las comunidades autónomas de ese reparto asignan a las provincias en función de los criterios que ellas consideran, en función de la edad de la población, de la densidad de población. El gobierno niega la falta de vacunas a pesar de las quejas de algunas comunidades autónomas como Castilla y León. Hoy el presidente de la Junta ha publicado este tuit que van a ver ahora. Acusa a Moncloa de estar poniendo en peligro el riesgo de vacunación y pide al Ejecutivo Central que incremente el envío de dosis. Lo que tiene escasez Castilla y León es de buena sanidad, es de más profesionales, es de más rastreadores y es de una atención primaria abierta. Ayer el gerente de asistencia sanitaria de Palencia pedía a los sanitarios que aplazaran sus vacaciones de verano ante la presión que sufre el río Carrión. Teresa Gavilán, volvemos contigo. ¿Qué ha dicho hoy la consejera? La consejera de Sanidad ha reconocido que hay una alta presión hospitalaria en Castilla y León. En algunos hospitales como en el de Palencia es aún mayor. En estos momentos 500 personas están hospitalizadas en planta y 65 en las unidades de cuidados intensivos. Por eso ha dicho que la comunidad funciona con un área de salud única y que otros centros hospitalarios más liberados podrán recibir pacientes de los que estén más saturados. Hablé con el gerente del hospital, me comunicó la situación y ya teníamos habilitadas 12 camas en los hospitales de Valladolid para que pudieran hacerse traslados y disminuir la sobrecarga asistencial y también sanitaria que podían tener y finalmente con las altas que dieron no necesitaron el hacer esos traslados. Bueno y estos son los últimos datos de contagios. Se han registrado más de 1.400 nuevos positivos que a pesar de ser muchos son 118 menos que la semana pasada. La cifra de fallecidos no cambia, igual que ayer 5 personas han muerto por COVID en los hospitales. Aumenta también la presión asistencial en hospitales como el del Bierzo. El centro espera días complicados aunque de momento no va a suspender las actividades. Unos días y posiblemente unas semanas. Es decir, nos está dando con lo más duro probablemente con lo que nadie se esperaba. Es decir, todo el mundo esperaba que posiblemente íbamos a tener casos, pero no tanto como los que estamos sufriendo en este momento y estamos sufriendo en todas las partes, desde atención primaria que son los que más están sufriendo esta ola hasta la hospitalización y la propia UCI. Y continuamos pendientes de lo que sucede ahora en las residencias. El brote de dueñas parece que ya está controlado. Hoy a todos los residentes se les iba a realizar una PCR, pero en general se puede decir que la vacunación está funcionando en las residencias. Marta Caña, en estos momentos apenas el 1% de los residentes están contagiados. Sí, la situación en la residencia de dueñas continúa siendo delicada. En la jornada de hoy se suman dos nuevos ingresos y un alta, pero la presión hospitalaria ha hecho que una de las residentes que ya estaba ingresada en el hospital Río Carrión de Palencia sea derivada a la unidad de críticos de Valladolid. Los ingresos derivados de este brote ascienden ya a 11, con 26 casos positivos. Durante toda la mañana se ha realizado PCR tanto a trabajadores como a residentes del centro para frenar la cadena de contagios. Recordamos que en Castilla y León hay 42.500 usuarios en residencias de mayores y que tan solo 271 están contagiados, lo que supone un 0,6% del total. Desde el viernes, tres residentes han fallecido en los hospitales de nuestra comunidad. Pese a todo, la consejera de familia asegura que el índice de contagio es bajo. Yo creo que la situación dentro del contexto global es una situación que está controlada. La mayoría asintomáticos, la mayoría leves y que estamos hablando de un 0,6%. Yo creo que eso es importante el decirlo. Se habla de que si la vacuna, que si está fallando, que si no está fallando, ninguna vacuna es efectiva al 100%. Conseguir que la tecnología haga más fácil la vida de nuestros mayores, especialmente de los que viven en las residencias. Con ese objetivo, hoy se ha presentado un proyecto pionero de comunicación con Wi-Fi en los centros de mayores. Ya está implantado en 38 centros y se espera llegar a 96. Josefa está emocionada. Vuelve a ver y hablar con su nieta después de meses. Lo hace desde su residencia, en Benavente. Es posible gracias al proyecto de digitalización que desarrolla la Junta de Castilla y León con una inversión de 4,8 millones de euros. Una tecnología que facilita la conectividad entre los residentes y sus familias. La modernización de los servicios sociales de Castilla y León, de una apuesta por las personas, por las personas más vulnerables en este caso, las que viven en las residencias, por facilitarles el día a día, la comunicación, por ejemplo, con las familias dotando de Wi-Fi a todos los centros. El proyecto también incluye el control de errantes, una pulsera para controlar la ubicación de los mayores con problemas de orientación. Y también se trabaja en la próxima implantación de la teleconsulta para conectar telemáticamente a los centros residenciales con hospitales para poder realizar consultas. La tecnología al lado de los servicios sociales. Han pasado nueve meses desde la última conferencia de presidentes y este viernes están convocados de nuevo de forma ya presencial en Salamanca. Habrá ausencias. Por ahora el presidente de la Generalitat ha declinado la invitación y el endacario Urcullu no ha confirmado su presencia. Hoy el presidente de Castilla y León se ha reunido con los partidos parlamentarios. Estefanía Ureña, ¿con qué objetivo? Ana, con el objetivo de llevar entre todos una postura en común para defender los intereses de Castilla y León, los grupos parlamentarios han agradecido esas reuniones con Mañueco, pero también ha habido reproches. Todos coinciden en señalar que el gobierno regional acude a esta cita en Salamanca con los deberes sin hacer, sin concretar ningún proyecto para recibir esos fondos europeos tan necesarios para la reconstrucción. Desde el Partido Popular, dicen, esperan que esta conferencia de presidentes autonómicos sirva para algo más que para la foto. En el sentido de las imágenes entre ambos y el agradecimiento por un encuentro que dice el líder del PSOE recupera buenas costumbres perdidas, no ha obviado la crítica. Hace falta para fijar una posición de comunidad mucho más que una foto. Tudanka dice que la Junta llega a la conferencia sin los deberes hechos y ha recordado los acuerdos frustrados. No se puede edificar ningún consenso, ningún nuevo acuerdo sobre las cenizas del anterior. Se debería estar cumpliendo de forma escrupulosa el acuerdo de reconstrucción. Ha reclamado lealtad institucional, transparencia y más participación. Ahora, el señor Mañueco, y yo se lo pido, y tiene que decir en esta conferencia de presidentes, si quiere seguir siendo oposición al gobierno de España o quiere ser el gobierno de Castilla y León. PSOE y también Podemos tienen claro el criterio de los proyectos sufragados con fondos europeos. La dispersión poblacional, el envejecimiento de nuestra población, la extensión de nuestro territorio. Ciudadanos pide al menos un proyecto tractor en cada provincia y que sumen. Lo que no queremos es no aprovechar bien este dinero, no generar una adicionalidad, no tener proyectos tractores que generen otro tipo de proyectos, industria que genere industria. El Partido Popular se ha quejado de que la reunión del viernes no tiene ni orden del día ni tema fijado. Que la reunión de Salamanca no sea para el señor Sánchez una foto más con la que intentar maquillar, con la que intentar disimular el desastre de su gestión. Ese motivo, argumenta la presidenta madrileña, para no acudir a una próxima cita de seguir así. Habituales en sus ausencias el presidente de Cataluña y el del País Vasco, que a Salamanca tampoco acudirán. La paz en el convento de San Esteban de Salamanca no parece que vaya a durar mucho. Es el lugar elegido para celebrar esta conferencia de presidentes. Hemos estado allí y comprobado que es un lugar cargado de historia. En este claustro, el Salón de Profundis, Cristóbal Colón convenció a los dominicos de que su idea de viajar a las Indias por el oeste era posible, garantizándose el apoyo de la reina. Tan difícil como encontrar acuerdos entre los presidentes de comunidades que en este espacio tendrán su reunión. Después, la espectacular sala capitular servirá para conocer sus impresiones. Aquí serán las principales comparecencias, en un complejo cargado de historia y arte. Evidentemente es un espacio arquitectónico donde se puede aglutinar todos los estilos artísticos, desde el final del gótico, el renacimiento, el barroco, que yo creo que hoy sigue siendo una muestra de valor y de puzzle arquitectónico de mezcolanza. La escalera de Soto en audaz equilibrio emboladizo desde el siglo XVI sirve de símil para el acuerdo y, por supuesto, la Escuela de Salamanca. En el capítulo antiguo permanecen los restos de Francisco de Vitoria, impulsor desde aquí del derecho internacional. En esta casa, hace muchos años, ya se empezaba a hablar del derecho de gentes. Francisco de Vitoria que defendía a todas las personas, vinieran de donde vinieran, fueran lo que fueran. Historia de más de ocho siglos, para la que, sin duda, la conferencia de presidentes solo es una pequeña anécdota más. Continúan las protestas a las puertas de la empresa de palas eólicas de LM en Ponferrada. La plantilla ha vuelto a cortar una carretera, justo en el punto en el que se está celebrando la tercera reunión negociadora en la que los sindicatos exigen la retirada del ERE para 393 trabajadores. Piden a la administración que ponga de su parte para que no se lleve a efecto este expediente de regulación. Lo único que se esgrime, se argumenta continuamente, es un tema económico y estratégico por parte del Grupo OG. En ningún momento se habla de LM Winpower, en ningún momento se habla de la planta de Ponferrada y mucho menos de la producción. Entendemos que no es por una calle de producción, sino que es por un tema totalmente económico, de ajuste entre las plantas y la multinacional. Y a partir de ahí, nuestro trabajo es seguir luchando. Aprobada la mayor oferta de empleo público de toda la historia. Hoy el Consejo de Ministros ha sacado adelante el Real Decreto y en los próximos días presentará la propuesta a los sindicatos. Daniel de la Fuente, ¿de cuántas plazas estamos hablando? Pues son más de 30.000 plazas, lo que supone un 8,5% más que el año anterior. Esta oferta amplia forma parte de ese plan de recuperación del Gobierno para la modernización de las administraciones públicas. Hay que tener en cuenta que muchas administraciones están mermadas o envejecidas y que para los próximos años esperan muchas jubilaciones. Además, otro de los objetivos también es acabar o reducir la temporalidad que ahora mismo existe y que está en torno al 30%. Esta propuesta se llevará a los sindicatos esta misma semana. Los sindicatos rechazan la oferta de empleo público del Gobierno, se quejan por no haber sido consultados y dicen que es insuficiente. Se nos queda, se nos queda, nos parece corta porque en el SEPE, por ejemplo, con la cantidad de trabajo que tienen, van a despedir, han despedido en julio a mil trabajadores y en septiembre despedirán otros 500. Más en Seguridad Social que hay un incremento de trabajo enorme por el ingreso mínimo vital y pasa exactamente lo mismo. Por lo tanto, a todas luces nos parece corta. La Consejería de la Presidencia ha hecho hoy balance con los empresarios y autónomos de la comunidad de las inversiones realizadas en nuestros pueblos en el último año en el marco del Acuerdo de Reconstrucción. En conjunto, 3.400 inversiones por valor de 115 millones de euros y 5.000 empleos vinculados. Entre esos proyectos, la renovación de la flota de camiones de las mancomunidades. España tendrá que hacer frente a la factura de las pensiones. Hoy hemos conocido los datos del mes de julio y nos dejan cifra récord. El gasto en pensiones sube un 3,2% hasta los 10.200 millones. En la comunidad hay más de 614.000 pensiones contributivas. De ellas, casi 400.000 son por jubilación. La pensión media ronda los 1.027 euros. En nuestro país, este mes, más de 28.000 personas han recibido ya el nuevo complemento por brecha de género. Un día después de dar por rotas las relaciones con el Partido Popular, hoy Vox ha matizado. Recuerden que ayer dijo que rompía las relaciones por la abstención del Partido Popular cuando se declaró persona non grata a Abascal en Ceuta. Pues bien, hoy suaviza su enfado y dicen que esto no implica votar en contra de lo que propongan los populares. Tomamos nota y, por tanto, a partir de ahora nuestras relaciones políticas institucionales son unas relaciones rotas. ¿Quiere decir eso que vamos a votar en contra sistemáticamente? No, por supuesto. Nunca Vox ha hecho eso y si nos ha caracterizado es el sentido común. La Guardia Civil investiga un presunto abandono de una niña en un pueblo de Valladolid. Apareció sola a las puertas de la vivienda de unos familiares. Apenas tiene 19 meses. Ahora se busca a los padres. Tatiana Ojeda, ¿dónde está la menor? Sí, en estos momentos la menor está de acogida con sus tíos. Todo ocurrió en la tarde de ayer en esta calle de Traspinedo. Fue una vecina la que se encontró a la menor llorando en la puerta de su casa y se hizo cargo de ella hasta que apareció la Guardia Civil. Los padres de la menor supuestamente se dieron a la fuga y hay abierta una investigación. Los servicios sociales están pendientes de ello. Hemos podido hablar con esta vecina. Segundo posible tiroteo en apenas dos días en Salamanca. Esta vez en el barrio El Zarguén. A diferencia del anterior, en Pizarrales en este caso no hay señales de las detonaciones. Se especula con un probable intercambio de amenazas. Los hechos continúan investigándose por la Policía Nacional porque a pesar de varias llamadas que advirtieron de que durante la noche se habían escuchado detonaciones aquí, en esta calle Corbacera, una de las principales del barrio Salmantino del Zarguén, no han podido recogerse evidencias ni casquillos de ese tiroteo, al contrario de lo que sí ocurrió la madrugada del pasado domingo en el barrio Salmantino de Pizarrales. Allí se recogieron puestas de escopeta utilizadas para 12 disparos contra la fachata de una vivienda. Se investiga si los dos sucesos están relacionados y puede ser algún tipo de advertencia cruzada entre familias rivales. Y una noticia de última hora, lo acabamos de conocer, el Consejo de Ministros acaba de aprobar hace unos minutos el techo de gasto para el año que viene. Será de 196.000 millones de euros, el mismo que el de 2021. Con esta cifra se elaborarán los presupuestos para 2022. La orientación que tiene el proyecto de presupuesto desde ya, desde este techo de gasto, va dirigido a consolidar ese crecimiento económico, pero también a orientar a este país hacia un modelo más productivo, más feminista, más ecológico, más competitivo, en definitiva, más justo socialmente. Corina Larsen ha demandado al rey emérito por vigilancia ilegal. En una denuncia ante la justicia británica, la empresaria ha declarado que el CNI realizó un seguimiento abierto y encubierto. Larsen acusa además a don Juan Carlos de amenazas y difamaciones desde el año 2012, por lo que ha solicitado que el exmonarca no pueda acercarse a 150 metros de sus residencias. Y arranca el mayor juicio de la historia del Vaticano. Por primera vez, un cardenal se sienta en el banquillo de los acusados. Hoy comienza el juicio contra el antiguo número 2 de la Secretaría de Estado de la Santa Sede. Está acusado de estafa y blanqueo de capitales, entre otros delitos. Este prelado dejó un agujero de casi 400 millones de euros en las finanzas del Vaticano con una compra irregular de un edificio de lujo en Londres. Este incendio sorprendía la semana pasada a los vecinos burgaleses. Una columna de fuego devoraba el Cerro del Castillo, pues bien, a día de hoy todavía se desconoce qué originó el fuego, aunque todo apunta a que fue intencionado. No hay testigos, no hay pruebas, así que la policía da por cerrado el caso. Un niño de seis años ha muerto en el incendio de su casa en Valencia. Los bomberos atendieron al padre del pequeño a las puertas del domicilio con evidentes signos de intoxicación. Fue él el que alertó de que su hijo estaba dentro, pero cuando los bomberos lo localizaron ya había fallecido. Ahora se investiga el origen del fuego. Es la fuerza del agua tras las fuertes tormentas que han caído en Murcia y la comunidad valenciana. Calles convertidas en ríos y auténticas cascadas. Es casi imposible circular. Y fíjense en esta otra imagen. Un rayo sorprende a los bañistas de esta playa. Ha habido de todo. Tampoco se han librado allí del granizo. Hoy ha llegado la calma a la zona. Ya no se esperan más precipitaciones. La pandemia está dejando graves secuelas económicas y cientos a cientos de familias. Cada vez son más las que necesitan la ayuda de ONGs para sobrevivir. Organizaciones que cuentan con la colaboración desinteresada de personas como Teresa Hernández. Esta joven salmantina ha recaudado cerca de 1.600 euros haciendo el camino de Santiago. Dinero que esta misma mañana ha entregado al comedor de los pobres. La vida no deja de ser un camino. Igual que el camino de Santiago. A mí lo que me gusta es que en el camino somos todos iguales. Da igual lo que seamos. Podemos tener más, podemos tener menos. Somos todos iguales y nos ayudamos todos. Y creo que en la vida deberíamos estar igual. Si tenemos algo que podamos darle a otro que lo necesita, pues cedérselo, dárselo. Que a lo mejor podemos necesitarlo nosotros mañana. Ávila se convertirá desde hoy en un escenario con montajes y propuestas de primer nivel. Con la celebración del Festival Internacional de Circo, habrá sonrisas aseguradas. Vuelve el encuentro con la sonrisa fascinada, aunque en esta ocasión también se hará oculta bajo la mascarilla. Para esta novena edición de Circo en Ávila se recupera el carácter internacional de las galas y también espacios como la Plaza de Santa Teresa o el Mercado Chico. Habrá una gala con la Asociación de Profesionales de Circo de Castilla y León y también exposiciones. Estrenos mundiales de España y de nuestra comunidad. 24 compañías, 84 actuaciones y 15 espacios serán cita aquí en Ávila, del 24 al 29 de agosto. Todo ello bajo el amparo de medidas sanitarias que estén vigentes en dicha fecha. Ha sido aprobado el Real Decreto por el que se declara la técnica del vidrio soplado en España como manifestación representativa del patrimonio cultural inmaterial. La Real Fábrica de Vidrio de la Granja se convierte así en protagonista con este reconocimiento. Esta técnica de vidrio soplado presenta un conjunto de valores históricos, inmateriales, tecnológicos y artísticos que la hacen merecedora de este reconocimiento en un momento difícil para este oficio milenario que hasta ahora veía poco futuro en las nuevas generaciones. Hasta ahora mismo estamos en peligro de extinción. Quedamos un par de fábricas, la Real Fábrica de Cristales y otras en Mallorca, y el resto está bastante perdido. Hay otros países en los que sí que es cierto que están otra vez en puntero, sobre todo en parte artística, pero nosotros en España necesitábamos esta protección. Pocos maestros sopladores como Diego no solo mantienen vivas las técnicas tradicionales, sino que además aportan los progresos y novedades que entre todos van aprendiendo. Todo ese oficio que llevamos de tantos años, lo que estamos es manteniéndolo. Todas esas técnicas que hemos aprendido, que hemos evolucionado y que nosotros mismos las estamos recuperando y estamos aportando también. Entonces mantener ese oficio es una parte maravillosa. En Segovia, con la Real Fábrica de Vidrio de la Granja, este reconocimiento se recoge ahora con emoción y viene a sumarse al orgullo que ya sentían estos artesanos por la calidad única del cristal de sus piezas, que surgen de la pureza de las tierras silíceas que tenemos en la provincia y que son la materia prima de sus obras de arte. Es uno de los yacimientos medievales más importantes del norte de España para conocer la cultura judía. Estos días se está excavando allí en León, en la Acrópolis Judía, el único entramado urbano judío anterior al siglo XII de toda Europa, destruido por Alfonso VIII. Estos terrenos en lo alto de un cerro junto a la ciudad de León esconden debajo una judería que es uno de los yacimientos medievales más importantes del norte de España para el conocimiento de la minoría hebrea. Son tierras del monarca, entonces los judíos se asientan en el espacio de su propietario. Esto no es un enguetamiento ni nada por el estilo, es una práctica habitual. Lo encontramos en diferentes juderías a nivel peninsular, especialmente en el norte. La última intervención aquí fue en 2005. Ahora las excavaciones arqueológicas en este castro, en el que participan una veintena de estudiantes de la universidad, dirigidos por investigadores, aportarán nuevos datos sobre los orígenes judíos de León. La arqueología es muy dura, es un trabajo como cualquier otro. Es también vocacional, hay que dedicar muchas horas. Gente de primero y de segundo curso, de segundo año de carrera, de titulación. En muchos casos es la primera vez que se enfrentan a un trabajo arqueológico. Hoy estamos con trabajo duro porque estamos en las capas superficiales. Pretenden alcanzar una cota de más de un metro, pero ya han aparecido los primeros restos de cerámica, cristal o metal, propio de la vida cotidiana, incluso restos de huesos de animales. En algunas campañas de excavación sí que han aparecido algunos objetos que tienen que ver con las prácticas religiosas, alguna lámpara de Hanukkah. Estaba totalmente prohibido, por ejemplo, el consumo de cerdo, y los restos de cerdo es que son prácticamente anecdóticos los que encontramos. Después se traen aquí a los laboratorios de la universidad para limpiar y catalogar unas piezas que conforman el puzle de la alta edad media de la que nos queda mucho por descubrir. Bueno, pues así nos vamos. Ahora los deportes ya saben que pueden seguir informados las 24 horas del día en nuestra página web www.ciltv.es. Adiós. Adiós. ¡Gracias!